Si tuvieras que denunciar un abuso de tus derechos, ¿a quién recurrirías? Yo no sé dónde escudir. Yo recudiría a la policía. Yo recudiría a la policía y a los bomberos. Son las más confiantes de todo el mundo. Escudiría a una comisaría o a una institución que ayudan a niños. No todos la tienen clara. Y es que el Estado también hace lo suyo para confundirte. Hay la Defensoría del Pueblo, las Comisarías de Menores, las de Munas... Yo no sabía que existía la Defensoría de Niños Menores. No, no sabía que existen las de Munas ni nada. Yo no sabía que había instituciones que defendían a los niños. Sí sé que existen instituciones que ayudan a los niños. En mi colegio y en mi Defensoría. Como si quisieran confundirte más, dos de estas instituciones escogieron el mismo día para sus eventos de fin de año. El aniversario de la Juntía, con la juramentación de 30 nuevos niños defensores y el Congreso Nacional de las de Munas. Que estas conclusiones se convierten en el instrumento de acción para el periodo que viene de aquí al próximo Congreso. Por ello que ustedes, como niños defensores, van a tener un rol fundamental en la defensa de los derechos de los niños, de las niñas adolescentes. Si bien es positivo que hay entidades que se preocupen por tus derechos, duplicar entidades que hacen la misma chamba, significa dividir presupuestos y esfuerzos. Es parte de un proceso de articulación. Seguramente este programa se articulará posteriormente a otras instituciones que también trabajan por los derechos de los niños. La Defensoría del Pueblo, como organismo autónomo del gobierno, tiene la independencia necesaria para defenderte ante quien sea, particulares o autoridades. Me siento bien al tener la opción de proteger a los niños de los maltratos físicos, mentales, psicológicos. Mi chamba es proteger a mis compañeros, que no haya insultos para mis compañeros. Que los niños no los golpeen, que sean protegidos. Yo creo que deberían haber más niños defensores para que puedan ayudar, porque en el Perú, en muchos países, la gente no respeta los derechos. Tenemos nosotros el derecho a la participación. Y es que otra ventaja de la juntía es la participación no adulta, que también incluye un comité consultivo de niños y adolescentes, que chambea junto a las autoridades de la Defensoría. Entre ellas está el NACSOF, el Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Necientes y Trabajadores Organizados del Perú, Ayusitúa, los Niños Defensores, la Conadena y los municipios escolares. El comité asesor es un espacio de participación para los chicos, es una nueva organización de promover la participación como niño. No como víctima, no como pobrecito niño, sino que el niño también puede proponer, puede hacer y puede hacer una propuesta de solución ante los problemas del infante. El adjunto reciba su opinión de ellos. Ellos son chicos líderes que pertenecen a diversas organizaciones. Por ejemplo, Angélica Montesinos, que integra el comité, Laila, que integra el comité, fueron representantes en este tercer congreso contra la explotación sexual comercial. Angélica me hizo entrega en la mañana de un CD, que son las conclusiones de este tercer encuentro mundial. Y seguramente el primer punto de agenda de la sesión del próximo año, el comité, va a ser el tema de este congreso. Una entidad que te defiende no puede estar conformada exclusivamente por adultos y ser parte del gobierno. Sobre todo cuando muchos de tus derechos son violados por la complicidad de funcionarios públicos. Yo pienso que la de MUNA también debería llamar a niños, para que así los niños le den ideas de cómo defender los derechos de los niños, de cómo tratarlos. ¿Cuál es el verdadero papel de las de MUNA frente a la promoción de los derechos del niño? Si es responder a políticas nacionales e internacionales, o si es responder qué le hace bien a la infancia y a los niños adolescentes. Nosotros, como somos independientes a sí mismos, nosotros mismos podemos hacer respetar sus derechos.